¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos este 27 de marzo en los 15 años de Laura Itzel Castro Mendoza lo que es ahí por ahí en Yera, Tamaulipas, en el ejido San Isidro y por ahí andaremos grabando esta bonita quincinera y bueno a la 1 de la tarde por ahí es la misa en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Yera, Tamaulipas y después de la ceremonia religiosa por ahí sigue una bonita cabalgata donde por ahí será a las 2 de la tarde desde Yera hasta el ejido San Isidro y recuerden a las 4 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho por ahí ahora sí en el ejido San Isidro donde por ahí estará amenizando el trío guasteco, los pavorreales de Yera y posteriormente estará amenizando el grupo Corcel de Jicostencas, Tamaulipas si te sientes medio caído quieres alivianarte tiene el gancho con la novia vamos a bailar el tranque si te sientes medio caído si quieres alivianarte tiene el gancho con la novia vamos a bailar el tranque y por ahí nos vemos lo que es este 27 de marzo en el ejido San Isidro de Yera, Tamaulipas en los 15 años de Laura y Cel por ahí, ahora sí que estaremos grabando para Espaldas y Caballos Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanza